¿Qué tal gente? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Minority Report. Hoy tengo a una gran invitada, una invitada muy especial que me hace que tenía ganas de traer. La gran, con todos nosotros, la gran humorista, Alicia Montoya. Un aplauso por favor, Alicia. Aplausos también, aplausos porque no eres a él. No hay nadie más. Aplausos también. O me quiero yo misma o nadie me va a querer. Ahí, ahí, muy bien. Bueno, Alicia, ¿qué tal? A ver, mía, ¿qué tal? ¿Tenías ganas de venir? Claro. ¿Pero por qué no es un día? ¿Por qué tienes ganas de venir? Porque me ignoran todos los días. Es un trauma que tienes, ¿no? Con la vida. Sí, yo cuido niños de dos años y cinco años para ganarme la vida y puedes creer que... Acércate al micro para que te cojas, ¿sabes? Tienes que acercarte ahí, ¿sabes? Y acercar la boca, sí, porque si no te coge. Nada de lo que digo les interesa mucho. ¿Les interesa? ¿A quién le interesa? A los niños de cinco años. ¿El que ignorarte? Ignorarme, sí, es su cosa favorita. ¿Es su cosa favorita? Sí, sí. Joder, tío. A ver, Anice, te lo tengo que explicar porque siempre se me olvida, tío. Tienes que hablar con... ¿Sabes lo que te digo? Con fuerza. Eso. Ok. ¿Sabes lo que te...? Ahí, ahí, ahí. Hace un... Hacemos... Ahora habla con fuerza a ver si te da bien. Hola. Ahí está. Nací para esto. Una cosa, Licia, una cosa. Llamamos a... Llamamos un momento a Bonnie. Llamamos a Bonnie. Llamamos a las personas que dijeron... No vales mi tiempo. Prefiero pasar la tarde haciendo cualquier otra cosa. Sí, llamar. No, porque se supone que tenían un... No sé qué. Una cosa ahí, ¿sabes? Tenían un show, tenían que preparar un show, no sé qué, ¿sabes? Porque se supone que... Para los que no lo sepan, Bonnie y... Iba a decir Gonzalo, pero es Gustavo. Son dos personas que tenían que venir. Bonnie. Y no vinieron. Estás en el... Estás en... No sé si... Estás en el show. O sea que di... Perdona. Di algo, di algo, que estás en el show. Estás en el programa. Bonnie. Madre mía, ahora me está truqueando a mí, tío. No querían venir. No querían venir. Yo estoy aquí porque no me avisaron con tiempo. Que todo el mundo iba a cancelar. Si no, me lo hubiese dado de importante y hubiese cancelado también. Joder, tío. Bueno, ya le estaría otro día, básicamente. Bueno, Alicia, cuéntanos. ¿Qué te cuento? Hostia. Gustavo. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué tal? Que estás en el programa. Ajá. ¿Están en el programa? Sí. Que si quieres decir algo, estamos en plan... Hola, Gustavo. Gracias por abandonarme. Hola, Alicia Montoya. ¿Cómo estás? Fantástico. No te abandoné, sino que tenemos una reunión ahorita a las 6 y no, Alicia, no nos llevaba tiempo. Vamos a estar ahí para luego para un Uber. Recuerda que somos latinos. No tenemos plata para el Uber. Vale, que... Marico, pero métete a Uber, no sé. O sea, pasas de Uber Eats a Uber. Es como más top, ¿no? Quería ver de tu pierna, quería saber si te había atropellado, si te había atropellado porque repartías algo. Quería preguntarle a Bonnie de dónde venía su nombre también. Sabes lo que te quería hacer, muchas cosas, pero al final nada, tío. Bueno... Claro, pero lo podemos hacer para el fin que viene, güey. Vale, vale. Pero tienes probando material el fin de que viene, ¿no? También. Sí, exacto. Vale. Pero, coño, si quedamos 4 y media y nos vemos a las 4 y media, no pasa nada. Podemos... Se puede dar porque es una hora de programa. O sea, que sea una hora. Nosotros salimos a las 5 y 40, 5 y media y ya nos da chance y no es el metro, pues. Vale, te ha contado Bonnie ya lo que me ha pasado, ¿no? Te ha contado lo que... Vale. Bueno... Sí, no, yo estoy con él. Ya, 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 ya. Pero dile, pregúntale por qué ha cortado. Le hemos llamado y ha cortado. O sea, ¿por qué ha hecho eso? ¿Qué cosa, papi? ¿Qué cosa? Que le hemos llamado hace dos minutos y ha cortado la llamada. No, no, porque contestó, pero como vamos en el metro... Ya, 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 ya. Bueno, Gustavo, vamos hablando, ¿vale? Bueno, dale, papi. Avísame para decir la semana que viene o no para agendarlo. Venga. Y Alicia... Sí, amor. Alicia es una de las mujeres cómicas latinas que puede representarnos a Bonnie y a mí. Así que... Bien. Muy bien. Tengo permiso de hablar por ustedes. Exacto. Cuidado con lo que dices, coño, tu madre. Los quiero. Venga, Gustavo, hablamos. Vaya, hermano, cuídense. Adiós, adiós. Pues vale, bueno... Vale, eh, te oí, te oí y yo tengo la respuesta al nombre de Bonnie. Vale, vale, dámela tú, ¿qué más de las de? Sí, sí. A ver, no es que Bonnie me lo contó, pero en Venezuela la gente se pone creativa con los nombres. En plan, bueno, los clásicos Usnavi, que significa U.S. Navy, Clinton, porque el presidente Clinton... Espérate, 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 espérate. O sea, que hay gente... Hay venezolanos que se llaman Usnavi. Sí. Por la U.S. Navy, por la armada... Sí, o sea, como que ellos van leyendo camisetas por la calle o cosas así, o marcas, y dicen... Eso mola, eso mola. Mi hijo se puede llamar Ralph Lauren. Y es como... Está bien. Y hay gente que se llama Clinton. Hay gente que se llama Clinton. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué pasa con Clinton? Por el presidente, supongo. Pues les parecía que sonaba bien, que tenía un ritmito, ¿sabes? Clinton. No sé. Pero ¿por qué esa... No entiendo, o sea, ¿por qué ese amor por lo americano, por qué los dominicanos? También hay muchos que se llaman Wellington, por ejemplo, y es como que... ¿Sabes lo que te digo? Yo no sé si es que intentaron ser como elegantes, poniéndole un nombre de otro país, y no se dieron cuenta. Yo creo que puede ser que a lo mejor es porque se le da a todo lo americano como que se le da como una especie de como que es más cool, lo americano. No sé si me entiendes. Puede ser, puede ser. Entonces, como que... Porque esta es como la versión de es más cool para los estratos sociales bajos. Porque yo creo que aquí los pijos también lo tienen. O sea, la pasan vistiéndose de polo. Hostia, no lo había pensado la verdad, ¿eh? Tommy Hilfiger, y es como, ¿por qué te vistes como mi padre? Porque usas zapatos náuticos. Se me saca el coño, no entiendo. Porque te viste como si fuera todo el día. ¡Club Campestre! ¡Vamos a jugar gol! Sí, 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 sí. Muy curioso, ¿sabes? No sé, ya qué sé. El ser humano. Pero eso, Alicia, entonces tú eres de Venezuela, ¿no? Eres de venezolana. Sí. Y naciste ahí, creciste ahí, ¿no? Supongo. Nací ahí, crecí ahí. Y... En plan... ¿Tú has estudiado? ¿O qué es de...? ¿Has estudiado? Bueno, espérate, para que esto sea menos vergonzoso. Sí, yo estudié diseño. Sí. Después hice un... Me especialicé en artes textiles en Asia. Después vine aquí a Madrid a hacer un máster. Y después decidí dedicarme a la comedia. ¿Pero en qué año viniste a...? A España. Vine en el 2018. ¿En el 2018? No, 2017. 2017. ¿Qué máster...? Eh... Gestión de empresas de moda. O sea, yo puse mucha pasta en enfocarme en la moda para después despertarme un día y decir... Yo quiero usar camisetas y hablar y decir... Cuentar chistes. Contar chistes. ¿Pero por qué eso? ¿Por qué de dónde viene esa vocación por las comedias? ¿Sabes? ¿Por qué...? O sea, pudiendo ser una diseñadora internacional... Bueno, primero vamos a desmentir eso. Esto es España. Esto es la cuna del fast fashion. Aquí si no eres Amancio Ortega, no. 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 No funciona. ¿En Italia? Bueno, sí. Pero no me caen bien los italianos. Son un poco muy... Acosadores. Es la palabra. Pero... ¿Has tenido... A ver, ¿pero lo dices porque has tenido malas experiencias? Sí. Sí, sí. Ah, vale. Con los italianos y con los franceses. O sea, en realidad ninguna nacionalidad se salva. Pero... A ver, tú también has contado alguna historia de... De alguna persona en concreto. Ah, sí, sí. De una persona en concreta. Sí, sí. Habrá múltiples personas que verán esto y dirán... ¿Será mí? ¿Será yo? ¿De quién está hablando? ¿Pero múltiples? No, no, no. Bueno, yo te conté de una, pero... ¿Ha habido...? ¿Qué? La gente es súper acosadora en el mundo. Pero que conocemos los dos. Probablemente, probablemente. ¿En serio? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? A ver, pero también hay como cosas que simplemente son como... Uh, qué feo. Pero sí, sí. ¿Y lo de los franceses y italianos? Bueno, no entiendo... El del frances... Hubo una que... Es que esto me gusta, esto me gusta. Es que esta historia me parece como... Imagínate una chica... Alidia, ¿te acuerdas cuando nos conocimos, no? Sí, claro. Nos conocimos así. Nos conocimos así. Contándome una historia de acoso. Sí, sí, sí. Es como que las coleccionas. Y que se las cuentas en plan a... Son mis Pokémon, los acosadores. Claro, claro, claro. Y esas son las historias que nos unen. ¿Sabes lo que te digo? Ay, qué bello. Historias de acoso. ¿Sabes lo que te digo? Después me contarás una tú. Eh... Bueno. Bueno, cuenta, cuenta la de... Eh... Imagínate. Alicia, 18 años. Le pide a su papá que quiera ir a París. Un mes. A pasar ahí una temporada... Un mesecito. Que mi prima estaba viviendo ahí. Entonces yo voy. Una niña de 18 años. Con una extensión de la tarjeta de crédito de su padre. En París. En su propia habitación de hotel. Yo estaba a vuelta loca. Y la primera semana... Mi prima tiene clases. Así que yo salgo. Esto fue como el tercero. El cuarto día que estuve ahí en París. Y voy a Perlachez. Que es un cementerio gigante. Donde se supone que hay gente famosa enterrada. Una mierda. Poetas aburridísimos. Y ya. Y voy. Pero voy como casi a la hora del cierre. Comienzo a pasear. Tal y tal. Es un cementerio. O sea... ¿Por qué dijeron que era una top atracción turística? No lo sé. Y de repente. Como que comienza a seguirme un tío. Pero bueno. Hay gente. No hay problema. Y después me comienza a seguir. Y de repente. Como que... Oigo el altavoz. Porque por alguna razón. Hay un alto parlante en el cementerio. Que dice como que va a cerrar. Esto va a cerrar. O tal vez había una señora dando un tour. ¿Era blanco el tío? Sí. Era blanco. No solo los moros me acosan. ¡No! ¡No! ¡No, Alicia! ¡No! 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 Bueno. Da igual. Pero... Vale. Lo dejamos ahí. Pero no soy yo. O sea. Había que ir a pensar. Hay que haber hecho los moros. Esa... No, no, no. No, yo sé. Yo sé. Yo sé. Que la historia en particular. La que él y yo. La que nos unió. Ni Yunes Chaib tampoco. Yunes Chaib tampoco es. Porque la gente se va a pensar que es él. Porque es como que somos los dos únicos moros. ¿Sabes lo que te digo? Yunes Chaib ni yo no tenemos nada que ver con esto. Se refiere a otra persona. ¿Vale? Me refiero a otra persona. ¿Sabes? Bueno. Dios mío. Alicia. Bueno, de igual. Sigamos. Vale. Vale. Pues de repente esta persona se me acerca. O sea. Esta persona ve que yo estoy buscando la salida. Y se me acerca y me dice. Disculpe. Tu visaje es muy bonito. Es muy bonito. Y yo como que. Ah, no, no, no. No lo entiendo. Yo soy americano. Yo soy estúpido. ¿No soy americano? No. No, pero. Voy a la cara dura. ¿Qué es lo americano? ¿Sabes? Y yo digo. Ah, ¿es inglés? Y yo digo. Sí, sí, inglés. Y después como que él. Oh, yo un petit inglés gamer. Y yo digo. Oh, gamer. Genial. Genial. Ahí, ahí ya. Uf, uf. Red flag. Ahí ya yo me voy a decir como. Uf, incel. Pero no. No, como que. Ja, ja, ja. Qué graciosito. Y después me dice. Un friki, tío. Un friki. Joder. Un gamer, tío. ¿Qué pasa con los gamers, Alicia? Ves gamer y ya dices. Madre mía. Alerta roja. O sea, pero no, tío. Qué sé. Los gamers también. No, no. Los gamers también. Yo salgo con un gamer. Yo salgo con un gamer. Pablo es gamer, ¿no? Es un tío. Pablo es friki. Sí, es un friki. O sea, la cantidad de juegos de mesa que hay en el cuarto. Sí, sí, sí. Pero bueno. Bueno, este chico me dice. You pretty. Y que, ajá, gracias, gracias. Sí. Y de repente como que me toca. Y me señala una cripta. Un pequeño mausoleo. Y me dice. You me. Y Alicia, de 18 años, no equipada para nada, voltea y ve que está sola en el cementerio. Y dice. Camina, pero no corras. Porque yo creo que eso les excita a los violadores. El, el, el. ¿Sabes? La persecución. No lo sé. Entonces, comienzo a caminar. Intentando estar calmada. Y él me dice. No, no, no. You touch me. I don't touch you. Como que tú. Tú me tocas a mí. Pero yo te prometo que no te toco. Es como. ¿Qué cojones, tío? Y comienzo a caminar un poquito más rápido, un poquito más rápido. Llegó la salida. La salida está cerrada. Hay una reja. Y ahí yo dije. Corre, corre por tu puta vida. Deberías haber corrido antes, creo yo. Sí, sí, sí. Y corrí. Deberías haber corrido antes a lo mejor. ¿Sabes? Porque. No sé, no sé. O sea, como que uno ve demasiado de estas documentales de true crime. Y me dices como que. Yo creo que esta gente le excita. El, el, el perseguirte. No lo sé. Pero esta persona. Bueno. Y cuando encontraste la puerta cerrada. Comencé a correr. Y vi una viejita. Muy a lo lejos. Él. Ahora también estaba corriendo detrás de mí. Y hacia la gente. Y. Exacto. Fui hacia la vieja como diciendo. Bueno. Tal vez la maté ella primero. Yo. A mí cuando me pasan este. Bueno. Cuando me pasan. Yo es que sé. No me ha persigido un violador. ¿Sabes? Pero he tenido cosas en mi vida. ¿Sabes? Y cuando. Y cuando. La cosa está jodida. Y estás corriendo ahí. Cuando yo. Cuando veo gente. ¿Sabes? Lo primero que pienso es. Ir a la gente. Pero en plan. Como si fuese. Una especie de cuando. Cuando el pilla pilla. Y hay un sitio. ¿Sabes? En plan. Neutral. Que si estás en ese sitio. Que no te pueden pillar. Que no te pueden pillar. ¿Sabes? Y no sé si tiene sentido. No sé si funciona realmente con un violador o con un loco. ¿Sabes lo que te digo? Sí. O sea. No sé si funciona. Pero bueno. En este caso. La señora estaba muy cerca de la salida grande. Que al parecer había una salida alternativa. Sí. Y ahí estaba el vigilante. Y yo llegué ahí. Y me sentí. Exacto. Me sentí en la zona segura de. Claro. Aquí. Aquí no me violan. Aquí mi cadáver no van a ponerle lefa por todas partes. O sea. Me sentí bien. Me sentí guay. Y llega él. Y yo ahí dije. Bueno. Yo no le puedo explicar a un guardia de seguridad. En inglés. Mal francés. Es como. Mira. Esta persona me está acosando. Así que dije. Me quedé. No, no, no sé. Me quedé en la puerta. Al lado del vigilante. Como 20 minutos. Wow. Y él estaba dando vueltas. Le daba vueltas a la calle. Hijo de puta, eh. Y me metí. Salí cuando. O sea. Más o menos. Viendo como sus vueltas. Dije. Ahora. Echa para el metro. Corrí hacia el metro. La mala policía, Alicia. La mala. De verdad. De verdad. Esto es mucho. Esto. Es que eso se pasó. Esto fue como el tercer o cuarto día en París. Yo tenía el resto del mes. Y el resto del mes. Los hombres me seguían dando más y más asco. Yo iba por la calle. De repente. Un viejo así de 90 años. Me decía. Uuuu. Y era como que. Asco. Entonces la gente me daba como más y más y más asco. Y era como. Mira. Ya yo no. A los franceses los quiero golpear. No quiero generalizar. No quiero generalizar. Yo tengo amigos franceses. Pero es que. En España nunca te ha pasado. Lo del cementerio. No sé. No, no. Lo del cementerio. Es que nunca he ido a un cementerio en España. Quién sabe. Quién sabe. Pero. Pero lo de los piropos. Por ejemplo. Nunca te ha pasado en España. En España nunca te ha pasado lo de los piropos. Vamos sinceros. Sí. Sí. Me ha pasado. Pero es que yo creo que en Francia es otro nivel. Tú nunca has visto ese vídeo. De una chica. Una de las cosas. Son. O sea. Ya sé que soy. Son blancos. Es que es algo que me quiero. No sé por qué. ¿Sabes? Pero me rayo un poco. ¿Sabes lo que te digo? Pero son blancos. Sí, 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 sí. Sí, sí. La mayoría estoy seguro. La mayoría estoy seguro. Que también hay. Todo lo. Da igual de qué raza. Sabes lo que te digo. Pero. No, es que llegó un momento. Ya hay en París. Cuando es un negro. Cuando es una minoría. Es como que me. Es como. Ah. No sé. Sí, lo entiendo. Es como cuando un latino hace algo mal. Es como. Tío. No nos rayes más. ¿Por qué no puedes hacer las cosas bien, tío? Sí, sí, sí. Como que ¿por qué todas las putas tienen que ser latinas? Colombianas y venezolanas. Por la pobreza. Bueno. Bueno. Alicia. Perdón. Te he interrumpido antes. Hace unos segundos que ibas a decir. Perdón. Te he interrumpido. Ah. Bueno. Aquí en realidad cuando salimos de cuarentena. Hubo un momento donde yo decía. Yo hice un poquito de ejercicio en el encierro este y tal. O sea. Yo estaba como. Bien. Yo estaba bien. Yo estaba deseosa de que alguien me dijera. Ey. Estás buena. Y literal. Este sí fue una persona un poco más oscura. Oh. Pero. Pero. Por primera vez. Me lo tomé así como un. Gracias. Si lo estoy. Hombre. Pero tampoco. Tampoco. O sea. Tampoco fue. Sigue siendo acoso. Sigue siendo acoso. Sigue siendo acoso. Da igual que hayas hecho ejercicio y quieras que alguien te diga. Sabe lo que te diga. Sigue siendo acoso. Sigue siendo acoso. No. No. Por favor. O sea. No sé. O sea. No vayáis a por las personas. A por las chicas que parece que quieren. ¿Sabes lo que te digo? No vayáis a por ninguna porque está mal. Da igual. Solo porque voy al gimnasio no significa que me puedas decir algo. Vale. Pero en estos momentos no estoy yendo al gimnasio. Estoy saliendo con un gordo gamer. No estoy en mi mejor. No estoy en el gimnasio. No. Todo me queda como interpretado y suelto. Como que he perdido músculo. Pero tampoco. No sé. O sea. Tampoco. Estoy normal. Te rayas mucho con el cuerpo. Con tu cuerpo. Con ese tipo de cosas. Sí. Sí. Eso es como típico de las venezolanas. ¿En serio? Sí. Yo creo que sí. No sé. Yo creo que es como que tenemos esta cultura al Miss. ¿De dónde crees que viene ese...? 100% yo creo que es eso. Como que nos han criado como que lo más que puedes aspirar como mujer en Venezuela es ser Miss Venezuela. O sea, como que, bueno, no siempre. Tipo, hay como una división. Hay una brecha de clases sociales. Y clase social baja como mujer es como, mira, tú puedes ser señora de servicio o puedes ser Miss. Y si eres Miss, que es básicamente un ring de prostitución, este concurso, en Venezuela, lo que puedes hacer es ser puta, pero te pagan demasiado bien. Eres puta top. Y sacas a tu familia de la pobreza. Este es fatal. Es fatal. O sea, hay cosas en mi país que tú dices... Es feo. Es jareo. Entonces sí que con esas historias de Venezuela que me molan, ¿sabes? ¿Qué pasó con los italianos también? Con los italianos. ¿Los italianos ya...? ¿Fuiste de Italia o dónde te pasó esto con los italianos? Los italianos es que yo creo que culturalmente ellos son muy... Pizza, pasta, negroni y delicious food y vamos a follar. No sé, todo, todo... ¿Pero te ha pasado algo? Sí, sí, o sea, como que te dicen... ¡Ey! Pero en Italia. Eres muy bonita. Sí, sí, como... ¡Eh, Bella, tal y tal! Eres muy bonita. A mi esposa le caería bien. Y es como... ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás contando? ¿Un trío? No lo sé, porque no me quedé averiguarlo. What the fuck? Qué extraño, ¿no? Sí. Entonces, yo... Yo a los... No a los... No a todos los italianos. A ver, no es por generalizar. Que yo sé que no es todos los hombres. Pero, en general, el italiano viene y es como... Ey, te brindo una copa, eres muy bonita, me gusta tu color de piel. No sé. ¿Me gusta tu color de piel? Bueno, está muy bien. Eso nunca lo he oído en mi vida, ¿eh? Es que, claro... ¿Me gusta tu color de piel? Es que yo no voy a Italia en invierno. Este es como mi color de piel de invierno. Sí. Y yo me pongo un poco más... Pero nunca ha habido ese piro, porque me gusta tu color de piel. Sí, sí, sí. Sí, me lo han dicho, es raro. No en este tono. Tu color de pelo, o yo que sé, me gusta tu color de pelo. También me lo han dicho. Este piropo, creo que es mi favorito, tenía el pelo rosado. Sí. Y estaba por la calle con unas amigas y un señor en una camioneta pick-up, o sea, tipo, dos pasajeros delante y en la camioneta de atrás había una persona parada que dijo, Ey, qué bonito tu pelo rosa, muéstrame qué más tienes rosa. Y fue como, uh, uh. ¿Dónde fue esto? ¿Dónde fue? Eh, Caracas, en Venezuela. ¿Dónde? Oh, Dios. ¿Sabes? Te voy a contar una cosa, Alicia. Te voy a contar una cosa. Cuéntame. Tú tienes un open. Sí. Con Laura del Val. Bueno, lo teníamos. Ahora está en pausa. Está en pausa, sí. Es un open. Hay un, tiene un, es un, también es un open sobre algo, ¿no? O sea, digamos, que tiene una temática, entre comillas, de que... ¿Mamacita tiene una temática? Sí. A ver, ha tenido temáticas tipo Santinderín o... Ah, vale, vale. O especial navideño, pero... Ah, no, pero tenías un show con Laura, tenías un show. Ah, teníamos, hemos tenido shows, sí, sí. Eso, eso. O sea, teníamos, ¿y tú de qué te ríes? Que era como nosotras y unos cómicos, eso fue finales del 2020, que era como, hey, es 2020, ríete. Sí, ¿y el otro? Ríete o asuciate. ¿Y el otro? Y el otro lo tuvimos en Sala Maravillas y era como, para maravillas, nosotras. Ah. Vale, vale. Entonces, vale, yo creía que esa, pero... A ver, eh, tenemos unos trajes, nos ponemos unos uniformes y hacemos bailecitos. Vale, vale. Y ahora voy a explicar que no son unos bailecitos todos sensuales, sino que es como, como... O sea, son como... Vale, pero una cosa sí que es cierta que... Animar al público. En tus monólogos, en los monólogos que he visto tuyos y tal, en los opens y tal, sí que es verdad que la temática en tus monólogos es, digamos, eh... Soy guarra. No. No, la temática de tus monólogos es, básicamente, eh... El trasfondo realmente es feminismo. Sí. El trasfondo es feminismo. Gracias. Porque mucha gente no lo ve. Pero ¿cómo no se va a ver eso? Bueno, porque mucha gente dice que eres guarra y es como, no, no. Hay como, sabes que... Sí, sí, me lo han dicho. Como que, hey, es que solo eres guarra y es como que, no, no. Ah, como las feminazis, ¿sabes? Hay feminazis, pues yo considero que yo soy femi-guarri. Yo defiendo el feminismo desde un punto de vista como, no tanto guarra, sino todas estas experiencias que se han contado desde el punto de vista masculino, yo las cuento desde el punto de vista femenino. Vale, eso, eso, eso está muy bien. Entonces, entonces, te quiero contar una cosa. Lo que has estado contando hasta ahora de los italianos, los franceses, el acoso y eso. Yo, sinceramente, te lo digo en serio. Esto está muy bien, Alicia, esto está muy bien, ¿sabes lo que te digo? Porque no se ve, yo creo que no se ve mucho en plan este tipo de conversaciones y este tipo de tal. Yo como tío, ¿sabes lo que te digo? O sea, nunca, sinceramente, nunca he visto acoso. ¿Sabes lo que te digo? Nunca lo, no es que lo haya experimentado como tío, obviamente no lo he experimentado. Pero nunca lo he visto, en plan, si nunca he visto, sinceramente, o sea, no, sí que he visto, 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 pero no es algo que haya visto mucho. No sé si me entiendes. Sí. Pero ahí está la cosa, cuando yo veo, por ejemplo, el vídeo este de la tía en Nueva York, 24 horas en, no sé si. Ah, ok, sí, sí. ¿Te acuerdas? ¿Sabes de lo que hablo? No sé, es un vídeo de una tía básicamente de hace años, que se hizo viral, que tuvo millones y millones de visitas, de una tía que anda 24 horas por Nueva York. Y es un vídeo de 10 minutos. Y son 24 horas andando. En esos 10 minutos, cada segundo, tío... Acoso, tío. Cada segundo, tío. ¿Sabes? Y si se hizo viral, obviamente por eso, porque es una... Es que es algo que... Es como un placa, ¿sabes lo que te digo? Es un... Y cuando yo lo vi, es como... Es que... Es como guau, tío, ¿eh? Es que tienes que serlo para verlo. No sé si me entiendes. Porque si no lo eres, no lo ves, tío. ¿Sabes lo que te digo? Es como que... A mí, sinceramente, pues... Yo entiendo que a ti te sorprenda, que me sorprenda a mí, pero a mí, sinceramente, me sorprendió mucho que una tía, por estar andando un día, ¿sabes? Por una ciudad, ¿sabes? Que le pase eso. ¿Sabes lo que te digo? Y es como... No sé. Pido perdón. No, es que me siento mal. Ciertamente, ¿sabes? Me siento... No sé... No sé qué decir. La verdad, me quedo un blanco, ¿sabes? No sé. Pero está bien. También pasa lo mismo, por ejemplo, con el racismo. Sinceramente. También. O sea, yo lo entiendo. Yo entiendo porque, obviamente, pasa lo mismo con el racismo. Obviamente, alguien blanco no lo ve. No ve lo que nosotros también, ¿sabes? Y nosotros lo vemos casi cada día, ¿sabes lo que te digo? Entonces... No sé. ¿Qué quieres que te diga, Alicia? No, no. O sea, que está bien que tú digas... O sea, cuando tú dices... Oh, yo sé que está mal, que no lo... No, no. O sea, está muy bien que te sientas mal al respecto y que lo reconozcas. O sea, y yo... Y hay gente que no lo hace. Hay gente que dice como que, bueno, pero, ¿sabes? Yo le alegro el día con el cumplido. Pero, ¿sabes por qué me siento mal? ¿Sabes por qué me siento mal? Te voy a contar por qué me siento mal. Es como cuando un moro hace algo mal y es como me cago en la puta, ¿sabes? Y pido perdón, ¿sabes lo que te digo? Y me dicen... No, si tú no tienes nada que ver con esto. Porque vas a pedir perdón, porque ya te vas a sentir culpable y tal, no sé qué. Pero es como, tío, aún así me siento mal, ¿sabes? Pero, ¿por qué me siento mal en este caso? Porque yo, sinceramente, es como que soy un tío, ¿sabes? Y digamos que tampoco... En el fondo, tampoco uno tiene que sentirse orgulloso por ser tío, realmente. Porque da igual que seas tío, ¿sabes lo que te digo? Pero es como que soy un tío, ¿sabes lo que te digo? Y no sé. Y cuando veo que los tíos, que hay tíos que hacen locuras, ¿sabes? Pues es como, joder, ¿sabes lo que te digo? Es como, no sé. Sí, sí, no. Es que ese sentimiento que tú tienes de empatía, o sea, en este mes del 8M, o sea, te felicito. En serio. Porque la gente no entiende que estamos en una cultura tan tóxica que si no eres un aliado, no eres parte de la solución. Si tú no estás... O sea, ser complaciente con esta clase de comportamiento, si tú ves a tus amigos haciéndolo, eres parte del problema. Si no les estás diciendo, hey, qué incómodo lo que estás haciendo. Sí, sí, sí. Una cosa muy interesante que hablé con unos amigos, con unos amigos gays. Con unos amigos gays hablamos de una cosa muy interesante, un tema muy interesante. Me preguntaron, porque ellos son gays, ¿no? Se sienten orgullosos de ser gays y no sé qué, no sé cuánto. Y a mí como heterosexual me preguntaron a él. ¿Por qué los heterosexuales son tan pesados? Después del primer rechazo, no sé qué, no sé cuánto. Y tiene razón. Después del primer rechazo... En plan, cuando van a ligar y la tía le rechaza y siguen siendo unos pesados, siguen insistiendo, tal, no sé qué, hasta el punto de acoso. ¿Sabes lo que te digo? Y es como, vale, pero es que me lo preguntan como en plan, ¿los heterosexuales? Sí, sí, es una generalización. Sí, sí, pero me da igual, pero es como, tío, y sinceramente yo les ataqué y yo creo que fue un buen ataque, ¿sabes qué es? El problema realmente no es de los heterosexuales, porque yo tengo un amigo gay, ¿sabes? Que una vez estaba con él tranquilamente, estábamos en su casa, tal, tomando unas edad, no sé qué, sentados tranquilamente y el tío se metió en Grindr. Porque yo nunca me había metido en Grindr. Y le dije, oye, métete en Grindr para ver cómo es, porque quiero ver... Se metió en Grindr y yo estaba viendo con él no sé qué, y el tío puso, tenía en su perfil media cara. Solo tenía foto de perfil, solo media cara suya. Solo media cara. A los cinco minutos le hablan cien tíos. ¿Pero había como una segunda foto de perfil que era como una polla o algo así? No, 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 es así. Media cara, así, así. ¿Tú crees que así? Así ya está, ¿sabes? Habla, habla, habla. Habla, hablo el micro para que te... Hola. A ver, yo me follaría, pero porque mis ojos son como... Pero Alicia, 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 a los cinco minutos cien tíos, cien tíos diciendo, vamos a follar, vamos. Cien tíos, obviamente, gays, ¿no? Sí. Porque están en la red de Dios. Y ahí es cuando yo le digo a Gonzalo, Gonzalo, esto realmente no es un problema, esto no es un problema de... Esto es un problema de hombre. Hay un problema con los hombres. Sí. Y yo a los otros gays, a los otros amigos gays que me charran en cara a los otros sexuales, les dije, esto es lo que me pasó con mi amigo gay en Grindr, que os parece tan así gay, y se quedaron callados. ¿Por qué? Porque yo creo que es verdad. No hay un problema realmente... Hay un problema con los otros sexuales, pero es que hay un problema con los hombres. No da igual qué tipo de tal. Es que el hombre... Y eso les pregunté a mis amigos, ¿de dónde creéis que viene, digamos, esa mentalidad depredadora? O sea, ¿sabes lo que te digo? Y mi amigo gay me dijo, es porque es natural, es la naturaleza, no sé qué, no sé cuánto. Y no lo sé, no sé si es una... ¿A ti qué te parece, Alicia? Es un tema espinoso y complicado, ¿sabes? Pero es un tema que es interesante. Sí, sí. A ver, a mí esto de es natural, es como, mira, podemos decir que muchas cosas son naturales, ¿ok? O sea, hay monos que tiran heces. ¿Tiran heces? Agarran su mierda y dicen ¡boom! Pero tú no haces eso, ¿verdad? Pero es natural. ¿Tiran heces? ¿Tiran heces? Digo que es una... Sí, hace una S y la tira. Una seña, una seña de los dominicanos, ¿sabes lo que te digo ahí? En plan, una seña de una ganga, de una pandilla, ¿sabes? ¿Tiran heces? Eh, no. Una pandilla de monos. Pero vale, ahora no tiene... Es como que en el mundo natural hay muchos comportamientos y se pueden explicar, sí, pero también yo creo que la mayor parte de este comportamiento es aprendido. O sea, tenemos una sociedad que nos ha inculcado que está bien. O sea, que los hombres van a ser hombres y ser hombre implica... Yo creo que en el caso del ser humano, yo creo que esa excusa no vale. No vale, no vale. Es natural. Es natural no vale. Porque yo creo que al final, es verdad que el ser humano obviamente tiene impulsos irracionales. Eso es algo que existe. Pero yo creo que el ser humano tiene una cosa que no tiene los animales, que es capacidad de decidir, capacidad de restringirse, entre comillas, ¿no? Exacto. Y, ¿sabes lo que te digo? Entonces, no sé, o sea, es que no lo sé. No, es que es literal lo que acabas de decir. O sea, yo soy vegana. No es natural, no, no es natural. Claro. Pero yo elegí esto. No, 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 no. O sea, el autocontrol está ahí. Es un buen ejemplo que hay de dar. Hostia puta. Pero eso, que yo que sé. Y en tus monólogos muchas cosas que dices, hay una cosa que dices mucho. Que es gracioso. Pero es como el chiste este de los tíos me follan mal. No saben follarme. Sí, pero también aquí yo digo es nuestra propia culpa porque no les hemos dicho, hey, follan mal. Follan. A ti eso, pero, o sea, tú eres consciente, ¿sabes? De que estás. Eres consciente de que, digamos, estás, ¿cómo se dice? Shaming. Estoy poniendo en vergüenza al hombre. Yo entiendo. Ok. Que te diga igual. No, no, no. A ver, no estoy diciendo que todo el mundo folle mal. Solo digo que hay cosas que no hemos discutido. Pero eso no te parece, digamos, un poco... ¿Sabes? Es como, por ejemplo, escuchame. Es como cuando la gente, por ejemplo, se ríe de la gente que es virgen. ¿Sabes? Eso, eso, hasta hace poco, la gente se reía de esa gente. ¿Sabes lo que te digo? Pero, digamos, en los últimos tiempos es como que hay más conciencia, ¿no? Obviamente. Y la gente se da cuenta, ¿sabes? De que si alguien es virgen, pues es virgen y punto, ¿sabes? Pero a ti no te parece... No, no, no. No, no. Estoy aquí preparándome. Posición de batalla. Continúa. Yo entiendo... O sea, ¿sabes lo que te digo? Entiendo que te da igual, ¿sabes? Y es como... Vamos a reírnos de los hombres. Es como... Hay muchas veces que yo también hago lo mismo. Vamos a reírnos de los blancos. Es algo que te digo yo. Que yo también peco. ¿Sabes lo que te digo? Pero a ti te parece... No te parece... Sobretodo con los tíos. ¿Sabes? Que... Es que iba a decir... Iba a decir... Inceles, pero sinceramente no es la... No es la palabra. Pero con los tíos en plan que no... Que están en la mierda. ¿Sabes lo que te digo? Ajá. Por ejemplo, con el típico tío que... Joder. Que... Yo que sé. Que es grande. Que es grande. ¿Sabes lo que te digo? Y tal. Y es como... Oh, Dios mío. Y tiene problemas para... 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 Para, digamos... Para encontrar, digamos, ese cuerpo ideal. Que la gente... Que la gente... Que la gente... Que la gente quiere y tal. Es como... Ese tío, ¿sabes? O sea, no... No sientes ninguna... Ninguna... ¿Cómo se dice? Tío, me cago. No sé expresarme, tío. No sientes ninguna... Como culpa, algo así. Culpa no. Eh... No... O sea... Joder, me cago en todo, tío. De verdad. ¿Cómo qué? Como que no empatizo con él. Eso, eso, eso. No, claro que sí. A ver. Eh... También en el escenario es como que... Que ponerlo... O sea, yo no puedo andar explicando en mil páginas un chiste y... Porque ahí... Se generaliza a veces. Es como lo que tú dices. A veces tú rajas a los blancos. Pero no son todos. O sea, pero si yo me pongo... A explicar... Ey, no. Yo he salido con hombres decentes. No, todos son una mierda. Ey, no. Yo he follado y me he corrido. En serio. O sea, pero... Te encuentras con... Te encuentras con algunas cosas como... O sea, que... O sea, que... Ustedes de veras creen que hay como una especie de botón mágico que tienes que... Pero tú entiendes... A veces que hay una presión cuando estás con una tía. Claro. Hay una presión... O sea, lo que te digo. Obviamente para... Porque, obviamente, sabes... Esa tía te está permitiendo... Te está permitiendo... Que estés haciendo esa cosa con... Con ella. ¿Sabes lo que te digo? Y entonces, obviamente, el tío dice... Coño. No puedo defraudarla entre... No sé si me entiendes. Entonces, claro. Si el tío lo hace mal. Porque, digamos... Vale. Es un prengao. Tal, no sé qué. Y el tío... El tío no te satisface. Tú vas y te ríes de él. No. No. Pero lo que ha pasado es que hemos, por mucho tiempo, permitido o hemos fingido que todo está bien. Yo no te voy a decir... Ey, no. Sí, estuvo buenísimo. Es como que... Mira, no me corrí. Haz esto. O yo le digo... Mira, dame un segundo. Déjame yo hacer esto. Tal. Vale. Vale. Hay que tomar un poquito las riendas por nuestra parte. Lo de fingir es verdad. Lo de fingir es lo peor que puedes hacer porque le estás usando el problema a otra. No, tienes razón. Tienes razón. Pero lo de reírse. No, yo nunca me... Nunca. ¿Sabes lo que te digo, Lidia? Nunca. Eso es lo que es como... Porque es algo muy personal. No me voy a reír. A ver, también entiendo que montarme un escenario y contar mis mierdas, que son mierdas que incluyen a otras personas... Claro, claro, claro. Pues... Obviamente... Pero esa gente nunca me ha visto. Obviamente no vas a nombrar a esas personas, obviamente. Sabes lo que te digo, van a quedar... El anonimato. El anonimato no funciona porque ahora todo el mundo sabe que es algo muy... Con Pablo. Es verdad. Y ahora cuento chistes. No, pero cuenta algo sobre una persona antes que... Lo que pasa es que tengo como un material bloque nuevo de Pablo. Y es como... Bueno, el otro día él estaba ahí en la audiencia y era como... Hola, ese es mi novio. Ese es el gordo que come coño como Dios. Hostia, hostia, hostia. ¿Y Pablo cómo lo ha dado? ¿Se puede? ¿Lo podemos...? ¿Lo podemos...? ¿Tanui, no? Hola, amor. No, no. No, Pablo es un buen tío, ¿sabes? Pablo es un buen tío. Es un buen tío, ¿no? Es un buen tío. A ver, a ver. Estaría con él si no lo fuera. Pues eso, es un buen tío. El caso, Alicia. Una pregunta que le hice a Gustavo, a Gustavo Capielo y a El Gago y a Cato Pisaní cuando vieron aquí antes. Estas, se me voy a decirlo al principio, esta es la segunda entrega de Venezolano. ¿La segunda entrega? Sí, porque me gusta... ¿Temporada dos? La temporada dos de Venezolano. Porque me gusta hablar a Venezolanos de vez en cuando, ¿sabes por qué? No sé por qué, o sea, hay tantos venezolanos haciendo comedia, sinceramente. Somos demasiados. Yo creo que de los latinos, somos como la nacionalidad que lleva la... Tenéis vuestros opens. Sí. Pero no entiendo, o sea, ¿por qué? O sea, qué extraño, ¿no? O sea, no sé, no. No hay colombianos haciendo... No hay ecuatorianos, no hay... Tal vez en los 80, pero yo lo que creo que es como que... Si dicen que la comedia es dolor, pues lo tenemos jodido los venezolanos. Hemos experimentado dolor. No, no, tiene sentido, tiene sentido. El síndrome del payaso triste. Síndrome del payaso triste. ¿Sabes lo que te digo? Sí. ¿Los venezolanos son payasos? Listo, me van a quitar el pasaporte. Pero una cosa, te van a aguentar la entrada a Venezuela. Una cosa, Alicia, en Venezuela, tú te fuiste por el máster, ¿no? Ah, vale, vale. No, ya yo me había ido, me había ido a especializar en Asia, viví un año en Asia y estuve... Joder, tú has hecho muchas cosas, tío, o sea, te has ido a Asia. Sí. ¿A dónde? Indonesia. Hostia. Sí, es como muy rebuscado, como por qué, ¿no es? No es Japón, que es como lo usual. ¿Pero qué has ido a hacer en Indonesia? Artes textiles. Anda, qué bien. ¿Y cómo, qué te pareció...? ¿Indonesia? Bueno, es un país 82% musulmán. Entonces... Y yo soy femiguarra, o sea... ¡Guau! No fue fácil. No fue... No fue fácil. ¿Pero tuviste algo con alguien ahí? ¿En un año? Adel, claro. Ah, vale, vale, vale. No sé, no sé. Joder, siempre pasa esto. Siempre enfoca... ¿A tu mano? No, a ese rincón, justo ahí. ¿A este rincón? No lo sé. Es que hay algo que pasó con... Sí. Bueno, Alicia. ¿Qué es Indonesia? Indonesia. ¿Musulmán? ¿Musulmán? ¿Tienes algo que decir? Es que... Es que tengo historia. Mira, no pasa nada, no pasa nada. Pero... ¿Tienes algo malo que decir? No, ¿qué? ¿Sabes qué pasa? Que mi primer mes ahí... Yo... Nos advirtieron. Primero, advirtiéndonos en la llegada... Cuando nos pusieron en los dormitorios... Nos dijeron como que... Este es el piso de las chicas. Este es el piso de los hombres. Recuerden que si los encuentran con un hombre... Eh... Como que la sociedad tiende a querer que se casen con ellos. Y es como... No. No, sí que es verdad... Eso es muy interesante lo que se ha acabado ahí. Eso es muy interesante. Dice, me gusta cuando se ha caído. Es que me encanta, tío. Porque sí que es verdad que... A ver, obviamente tú no te vas a casar con... O sea, si te encuentras con un hombre, pues... Pero sí que es verdad que... Para las... Es verdad que hay mucho... Es joder, de verdad, esto es complicado, tío. Hay historias, pues. Hay casos. Hay casos. No, no, pero es muy... Está muy extendido, eh. Está muy extendido. Porque en muchos países musulmanes... Si... Si eres musulmana... Y te encuentran con un tío... ¿Sabes lo que te digo? No puedes decir... Bueno, pues... ¿Sabes lo que te digo? Jaja. Perdón. Hasta la vista. Adiós. ¿Sabes lo que te digo? Blan... ¿Sabes lo que te digo? Es como que... Automáticamente... Si... Si... Si tu familia se entera... Tu familia musulmana se entera... Ese tío... Ya está. Se acabó para siempre. ¿Sabes lo que te digo? Porque digamos como que es una vergüenza para... Es cultura, digamos que... Machista. ¿Sabes lo que te digo? Es tradicional. Es conservadora. Sí. ¿Sabes? Y... Pero es lo que hay. Yo qué sé. ¿Qué quieres que... Es como... Venezuela no sé si... Venezuela ya no... Venezuela no es así, ¿no? Venezuela yo creo que no. Lo que pasa es que Venezuela está tan dividido... Que hay como de todo. Yo he encontrado que... Hay gente que es muy guarra. Y hay... Es que... Imagínate que yo voy a una fiesta de niñas pijas... Y yo digo algo de tragar lefa... Y todas me miran como... ¿Qué? Nosotros nunca hemos tragado. Pero colectivamente es como... ¡Uuuh! A ver, aquí no pasaría nada. Aquí no pasaría nada. La gente también se quedaría un poco en plan... ¿En serio vas a... ¿En serio en esta fiesta de te vas a hablar de lefa? Claro, de verdad. Todo el mundo traga lefa. ¿Sabes lo que te digo? Pero vas a... Bueno, vamos a hablar de esa. Se quedarían un poco como... ¿What the fuck? Pero en Venezuela... ¿En Venezuela se sorprenderían entonces o como...? Es lo que te digo. Hay, hay... Hay dos... Hay dos polos. Hay... Estamos muy divididos. ¿Qué hay más? Realmente. Está muy dividido. ¿Es 50-50? Sí, o sea, claro, también entiende que ahorita hay mucho... O sea, somos un país donde hay turismo sexual, donde hay muchas OnlyFans, donde ahorita hay muchas mujeres que viven de el trabajo sexual. Entonces, hay mujeres que han tragado lefas 100%, pero también hay unas que dicen, yo soy una niña de papi y mami decente, no tengo por qué. Sí, pero entonces yo tengo entendido que Venezuela es un país izquierda. Es un país izquierda en plan... que no es, digamos, muy facha. Tengo entendido, ¿no? Que no es muy cristiano, muy religioso. Ay, la gente es muy cristiana. ¿En serio? Sí, sí, como cualquier colonia española. Gracias. Gracias España. Pero Venezuela, ¿venezuelano o...? A ver, yo... A ver, yo... Es una agnóstica, pero sí, sí, esa, ¿sabes? Semana Santa, carnaval, a tope. La gente cree, yo fui a un colegio católico. Sí, sí. O sea, tengo amigas que eran así como que... No, no sé, no, no. Sí, sí, que se expresan como... O, hola, bendición. Yo no sé qué responder a bendición. Es como, amén, gracias. Lo que tenemos... Te bendigo, de vuelta. Hay mucha gente aquí que tenía entendido que en Venezuela, en países como Venezuela, Bolivia, tal, son como más... Yo qué sé, Uruguay, a lo mejor son como más... o Cuba, son como más antireligión, ¿sabes? Y países como Colombia, como tal, son más de derechas, más tal. Es que no es como la izquierda de acá. O sea, nosotros somos una izquierda... Primero somos una izquierda falsa. No es una izquierda progre, en plan... No, no, no. Vivan los gays, viva el feminismo. Somos una izquierda falsa. Somos una falsa izquierda. Yo creo que son... Mira, yo creo que en raíz de lo que hay... Es mi opinión, ¿vale? Es mi opinión. Yo creo que lo que hay en Venezuela son un término... He creado yo, ¿vale? No sé si lo he creado yo, pero vamos... Pero yo qué sé. Como fachos. Somos fachos. Como fachos. ¿Sabes lo que es un como facho? Ah, ¿comunismo facha? ¡Eh! ¡Oh! Como... ¿Sabes a lo que me refiero? Te lo explico... Ok, ok. Explícalo para... Comunistas, son como comunistas, ¿no? Ok. ¿Sabes lo que te digo? Pero... Cuando le hablas, por ejemplo, de la homosexualidad, por ejemplo, es como... ¿Sabes? Sí, sí, es algo así. ¿Sabes lo que te digo? Es como izquierda, pero no es una izquierda progre como la de aquí. Que es una izquierda, digamos, es como digamos de izquierdas y también en los sociales como más tal, viva esto, viva el otro, defender a las minorías, tal, no sé qué. Es como que en Venezuela yo creo que no... Izquierda, en plan, comunismo y se acabó y ya está, ¿sabes? Sí, sí, o sea... Creo, creo, ¿no lo sé? Básicamente, o sea, tenemos... Tú bien, teníamos la primera diputada en el Congreso, en la Asamblea Transexual de América, de todo el continente. Y, claro, nos dicen como que, oh, qué progresistas, pero en realidad... Uf, mis amigos gays las han pasado mal. O sea, tipo, yo tengo mi mejor amiga es lesbiana y a ella la han golpeado para sacarla a un bar porque le hizo a su novia... ¿En serio? Sí, o sea, no... Pero es muy interesante lo del transexual en el Congreso, ¿sabes? Porque aquí... Madre mía. Hola. Salen personas en plan ahí, ¿sabes? En plan de escondites. Aquí hay de todo. Es cómodo en el secreto. Las cámaras no los está mostrando, pero aquí está Penélope Cruz. Oye, eh... Busco a Penélope. Busca a Penélope. Penélope, ven, ven, ven un segundo. Hay una media luna de Penélope Cruz, ¿sabes lo que te digo? Hay una media luna ahí. Habla, habla Alicia, habla ahí para... Eh, aquí está Penélope. Esa... No sé por qué. ¿Nos parecemos? No. En absoluto. No, sí que tenéis cierto... Sí que tenéis cierto parecido, ¿eh? Sí. Habla, habla, habla. Hola, hola. Soy Penélope... Yo no sé si es el acento español y esto fue... ¿Penélope Cruz? Sí que te... Sí que os parecéis un poquito, la verdad. Bueno, déjalo ahí. Ya está, ya hemos hecho. No sé para qué, sinceramente. O sea, no sé qué podcast tiene eso ni qué hace eso aquí, sinceramente, pero yo qué sé. El caso, Alicia, el caso de la diputada transexual aquí, en España, en Venezuela se supone que hay en el Congreso, ¿no? Pero aquí en España, es muy curioso, ¿sabes? Entonces, porque aquí en España, digamos, es más liberal que Venezuela, ¿no? Sí. O sea, tipo, nosotros eso de, hey, el mes es el orgullo, no se ve abiertamente el orgullo. Claro. Pero aquí, por ejemplo, no hay ninguna diputada transexual, tío. No hay diputada transexual y nada. Claro que tú, entonces eso me parece muy interesante que en Venezuela haya, no sé... Pero también tienes que analizar que en Venezuela todos los altos cargos se los da, son favores, son enchufados, son, hola, tú eres mi primo, tú eres mi amigo. Sí. Una cosa, Alicia, ¿tú qué viste en Venezuela? ¿Yo qué vi en Venezuela? Eso es la pregunta, ¿te acuerdas la pregunta? ¿Tú viste el podcast que dice a Gustavo y a Catoria? Ah, claro, porque Gustavo vio a alguien que le dispararon. ¿Tú qué viste? Que me dijo, mira, este ya, ya no puedo más, me tengo que ir. ¿Algo así? Sí. ¿O qué es lo que más me...? Porque yo tengo entendido que te fuiste en plan por... no te fuiste... no huiste, no saliste huyendo ahí ni nada. No, no salí huyendo. Pero viste el lío, viste ahí... Sí, sí... ¿Tú eres de Caracas, Caracas? Yo soy de Caracas. ¿Nunca has visto ahí nada? Sí, o sea, en plan, yo pude ir a la panadería y de repente había un charco de sangre gigante y era porque, ah, alguien se llevó el reloj, se puso un reloj de oro para ir a la panadería y, bueno, sabes, pam, pam, lo mataron. Y veías el charco de sangre ahí y no es que te lo limpiaban, sino que pasaba una semana y lo que había era un montículo de tierra encima del charco de sangre seco. Joder. Era fatal, pero... Lo dejaban ahí. Lo dejaban ahí. Claro, porque recuerda que a veces no había agua, a veces no había productos de limpieza, a veces no había persona que limpiara. Había escaseo de cosas y de... Y eso... Joder, tío, ¿eh? Se iba la luz, se cortaba la luz... Se va la luz, se corta el agua, o sea, puede ser lo que sea. Pero tú no has vivido eso mucho, ¿no? Yo lo he vivido más cómodamente. Vale. Vale, vale, vale. No, para aclarar también. Para aclarar, para aclarar. O sea, como que no me voy a ser la víctima 100%. Vale, vale. No pasa nada, Dicia. Para aclarar, o sea, tú vienes de una familia, digamos, que no es muy pobre tampoco, ¿no? Exacto. O sea, nosotros teníamos un generador si se nos iba la luz. Si se nos va el agua, le pagamos a un camión cisterna que nos traiga agua a la casa. O sea, no hay... O sea, es incómodo. Es que yo también sí me he tenido que calentar agüita y bañarme en la ducha porque dices como que, uff, no puedo esperar 12 horas a que llegue el camión, pero... Joder. Pues, pues madre mía, tío. Yo pensaba, no sé, una historia así traumática y dramática, ¿sabes? Pero no hay nada, tío. No, no es que no hay nada, no es que no hay nada, pero es como que, no sé, me siento como que este es uno de estos periódicos amarillistas. ¿Qué te vendo hoy? ¿Qué te vendo hoy de Ripores amarillista? Vamos a ver. A ver, si no tienes nada, no cuentes nada, tampoco te inventes nada. No, 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 no me estoy inventando nada. Por ejemplo, el otro día fui a ver una peli con Pablo y él la eligió porque estaba premia... Porque es un hombre. Porque es un hombre. Y porque le encanta... Es un hombre y pretencioso, entonces vio que tenía como un premio en Cannes o algo así y dijo, esta. No vio que era el premio del público joven. Es decir, niños como él, pretenciosos, votaron por esta película. Y esta película era mexicana y se imaginaba como, se llama como Nuevo Orden, algo así. Y se imaginaba como la sociedad mexicana que tiene paralelismos con la venezolana, como que hay gente muy pobre y hay gente muy rica. Y la gente pobre salió a la calle, hizo mierda a toda la gente rica, se robó todo, los mató a todos. Pero igual al final no cambió nada. Y yo le dije, Pablo, me acabas de llevar a ver mi peor pesadilla. O sea, tú me acabas de llevar a ver... Sí, 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 en plan... Claro, porque, por ejemplo, Marx dice que la revolución tiene que pasar de manera agresiva y violenta porque si no, no hay cambio y me parece que es mierda. Ahora Venezuela está más tranquila, ¿no? Supongo. Está más tranquila por la pandemia. O sea, como que ahora está la excusa perfecta para quédate en casa. Claro, claro, te llamé en plan en diciembre por ahí, en mi llamada, ¿sabes? ¿Te acuerdas del chaval con el que te llamé? Sí, sí, sí. Te cayó bien, ¿eh? Sí. Bueno, estuvimos ahí hablando un rato. Joder, tía, te cayó porque... Es que siempre es igual, truco, ¿sabes lo que digo? Porque te cayó bien porque es inmigrante y es en plan no sé qué, o por diacito, no sé qué. Te cayó bien. No, me cayó bien porque me cayó bien. Es que el tío siempre hace lo mismo. Que dice, ah, no, soy inmigrante y por eso caigo bien. No, 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 te lo juro, Alicia. Por eso... Yo hago todo lo contrario. Yo digo, es que soy inmigrante y caigo mal. Bueno, el caso, te llamé y te pregunté, no sé qué, estabas en Venezuela. Y te dije, ¿qué tal está la cosadita? No sé qué. Y me dijiste, es que con la pandemia nos confinan una semana a posta para que la gente no se haga manifestarse. Claro, a ver, porque justo antes de la pandemia había muchas manifestaciones, llevamos años muy revueltos y ahorita lo que tenemos es como, mira, una semana todo el mundo se tiene que quedar en su casa, una semana la gente tiene que ir a trabajar y es como que está forzando a la gente a que trabaje dos semanas al mes, es muy difícil. La inflación sigue en plan en la pandemia. Loquísima, es loquísima la inflación. O sea... O sea, es que Venezuela en el fondo sigue estando jodida. Sí, sí, está jodidísima y, pero bueno, estamos ahí. Estamos ahí, estamos ahí. O sea, hicieron una nueva regla de que ahora todo el mundo puede importar todo sin muchos problemas de aranceles y cosas y ahora todo el mundo tiene una especie de tienda de cosas de comida importada. Entonces no hay mucho producto fresco y lo que hay es mucha mierda americana de supermercados, cereales, pastas, mac and cheese. Toda tu familia se ha venido aquí, ¿no? No. Ah. A ver, ¿estás tú aquí sola? Tengo primos. Tengo dos primos aquí. Vale, vale, vale. Y una cosa, ¿qué tal es estar con...? Hablemos de Pablo. Hablemos de Pablo. Lile Bencio. Lile Bencio. Él diseñó esta camiseta. Estoy mostrando mis tetas. Dice aplauso. ¿Y por qué aplauso? No entiendo. Ah, bueno, esto lo usa él en su show Comedia X en Café Frida. Estoy haciéndole promoción. Y... Ay, qué madre mía. Haciéndole promoción al hombre blanco. Madre mía. No, pero hacéis buena pareja esa promoción ahí, ayudándote. A ver, ¿cuándo me ayuda el ami? Mira, mentira. Dice aplauso para que la gente entienda que es un show de comedia y tienes que aplaudir. Ah, anda. Y eso. Y hablemos de Pablo, que quieres saberlo. Lile Bencio. Lile Bencio. Lile Bencio es un cómico, básicamente, para quien no sepa, ¿sabes? Y... Amor en la comedia, tío. O sea, como... No te sé explicar. ¿Por qué has hecho esto, realmente? ¿Sabes lo que te digo? En plan, ¿has elegido a alguien en la comedia? Eh... A ver, yo no digo nada, yo no digo nada, yo no digo nada, yo no digo nada. Ahí está, ahí está, ahí está. Yo no digo nada, yo no digo nada. Yo no digo nada, pero... Esto por ese a Telecinco, tío. ¿Sabes lo que te digo? Pero yo no digo nada, tío. Lo digo, lo digo, lo digo. Claro, yo no digo nada, pero el pero está ahí, dímelo, dímelo. ¿Lo digo? Claro. ¿Lo puedo decir? Sí, te doy permiso, tienes mi consentimiento. A mí me gustan los temas profundos. O sea, yo conozco... O sea, es que echarse novio o novia en la comedia... Es fatal. Es la peor idea del mundo, no lo recomiendo. Es complicado, es complicado. A menos, mira, si tú estás seguro de que... No, no. Si tú estás seguro de que si tienes una ruptura con esa persona va a ser una ruptura amistosa, sinceramente es un peligro. O sea, yo me veo amistosa, pero esa ruptura no sería amistosa. No sería una ruptura amistosa. No creo que sea... Porque conozco a gente, conozco a gente en la comedia que ha tenido relaciones con gente en la comedia también y han acabado mal, y ahora es incomodísimo y es como que no quieren verse en los opens. Es una puta locura, Alicia. ¿Sabes lo que te digo? Entonces por eso te estoy preguntando... Sí, sí, sí. What the fuck is going on? Esto es un riesgo, ¿sabes? Yo lo admito y él lo sabe. Es como, uff, qué mala idea. O sea... Yo os apoyo, ¿sabes lo que te digo? Lile Bencio y Alicia Montoya, ¿sabes lo que te digo? Sí. Esto fue que... ¿Sabes? Lo que pasó fue que el 2020 fue un año muy loco. Es una locura, ¿no? Y la pandemia nos dejó a todos locos. Yo pasé mucho... La mayoría... Pasé todo ese encierro que ustedes pasaron aquí y yo estaba en Estados Unidos. Yo ya llevaba un tiempo sin empleo, pasándola mal en España. Entonces yo vine a España y en realidad fue empacar mis maletas e irme. Ah, ¿te fuiste a América? Yo me estuve en Estados Unidos durante la cuarentena... Pero... ¿En qué...? Iba de vacaciones a la boda de una amiga. Y yo me regresé aquí como que, bueno, voy a empacar el piso, tal, y cuando vuelvan a abrir... Claro, me devolví en un vuelo así como que... Mira, tengo residencia aquí en España, caducada, pero sirve. Y me dejaron entrar. Hubo un problema con los vuelos y tal. O sea, me terminé regresando aquí finales de junio del 2020. Y yo ya era como voy a mandar todo a la mierda. ¡Destrúyelo todo a tu paso! Y salir con un cómic era como ¿qué me importa si ya yo me voy de aquí? Sentías... Había un sentimiento como que era el fin del mundo. Sí, o sea, como que era el fin de Alicia en Madrid. Entonces no importaba. Porque tú pensabas que te ibas a pirar. Porque yo tenía la intención de pirarme. Lo que pasa es que, claro, no habría... ¿Pirarte a dónde? Me iba a devolver a Estados Unidos. Pero esta vez sin pagar la alquiler. Tenía aquí mi alquiler, mis cosas. Pero te ibas a ir para Forever. Sí, como, mira, estoy pasándola mal, no me sale la nacionalidad, que... La nacionalidad española, es verdad, ¿no? Pero tú eres de origen español, ¿no? Te digo una cosa también. Montoya, te lo juro, Alicia. Te lo juro, ¿eh? Montoya. Es un apellido gitano, ¿eh? Yo lo sé. Lo sabes, ¿no? Lo sé. Entonces es como que... Te queda bien, en plan... No sé, sabes, en plan... Esmeralda... De él no... Jorobado no te la da. Te puedo decir que... Ni siquiera puedo decir que era mi princesa favorita, porque era una gitana, no era princesa. Sí, sí, es verdad. No era una princesa, era una gitana. Pobre de los barrios profundos de París. Bueno, Alicia, entonces... Tú no tienes nacer... Pero tú eres de origen español. Bueno, pero tengo... No me ha salido. No me he terminado de salir. Han habido, aparte, retrasos ahorita con todo esto. Ah, pero lo puedes probar, puedes probar que eres de origen español, ¿no? Sí, sí, ya. Yo estoy en el proceso. Bueno, pero qué suerte tenéis, tío, de verdad, ¿eh? No, es que... A mí me flipan, plan... No, es que yo tengo un abuelo italiano, yo tengo un abuelo español, dale, dámela la... O sea, y te da... A ver, yo creo que... ¿Eso? ¿Sabes lo que te digo? Todos tenemos un poquito de todo. Sí. Pero se lo dije a Pablo y Pablo dijo... Uh, si fuera negro, ya verás. Me meto a trapero y es como... Fatal. Ah, dije una cosa. ¿Te parece justo? Como... Porque tú eres inmigrante. ¿Te parece justo como inmigrante? Que, por ejemplo, a un... Que se le dé la nacionalidad a una persona inmigrante porque tiene un abuelo, ¿sabes? Que ha muerto, que ya no existe, ¿sabes? Es que yo... No, me parece... Y que alguien, por ejemplo, a un senegalés... No sé, no sé... Que hizo todo un viaje gigante... No se lo den porque no tiene un abuelo... ¿Sabes lo que te digo? ¿Te parece justo o te parece... ¿Qué te parece justo? Me parece una putada. Y yo creo que... Obviamente... No, no, es que yo creo que no debería haber... Te beneficia, te parece bien porque te... Claro, me parece guay porque me beneficia. Claro, claro. Pero me parece en realidad una putada. O sea, es eso. Esta gente hizo... Una especie de obstáculo olímpico para llegar acá. Una prueba horrible de... O sea, la pasan muy mal. ¿Deberían estar acá? Sí. O sea, no es como que te lo ganaste, sino... Uf, es muy inhumano devolverlo. Es muy inhumano. Y yo... Por mí, si fuera... Ey, Alicia, reina del mundo. Vamos a quitar la frontera. O sea, debería haber un libre tránsito. Fuck. Fuck. Pero bueno, Alicia, reina del mundo, también haría otras cosas muy locas. Que ya no vamos a contar aquí. Exacto. O sea, los miércoles se usa rosa. Bueno, Alicia. Entonces, te querías ir para América. Te querías ir para América porque... Tal vez, dices que la cosa tal no iba, no hay trabajo. Tengo más amigas ahí, tal. Tienes más amigas. La nacionalidad española no te sale, tal, no sé qué. Te querías ir para América. Y dije, voy a echarme un novio cómico. ¿Cuánto sigue contando? Te has quedado. Sigo contando. Bueno, y... Acercate, acércate. Y no esperé que me gustara tanto. Y... Anda, ¿te has enamorado? Sí. ¿Estás enamorada? Qué fuerte decirlo frente a un micrófono. Sí. Esta entrevista corté bol aquí. No, pero, ¿qué pasa, Alicia? No, pero no pasa nada. ¿Sabes lo que te digo? ¿Te has enamorado? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de Ilevencio? Oh. Historias de amor. Historias de amor. El otro día trabajé un actor y también hablamos de esto, en plan de cómo conocía a su novia, no sé qué. A mí me gusta, no sé por qué. A mí me gusta. Soy así, ¿sabes? O sea, ¿qué te gusta de Ilevencio? ¿Te gustan sus tatuajes? El tío está lleno de tatuajes, ¿eh? Cuando le conocí, cuando le conocí, solo tenía dos tatuajes, tío, y hablaba de porno japonés y sus monólogos, ¿sabes? Y ahora... Tienen tatuajes por todos lados, ¿sabes lo que te digo? Y ahora hablan sus monólogos de... Ahora es más... No sé. No me parece tan friki, ¿eh? No. A ver, quiero que sepas que él fue jugador pro de Cartas Magic. Vale, eso es muy friki. Sí. Que eso es lo de Cartas Magic, no entiendo. Nunca has visto... Bueno, es que es algo que se juega como en los sótanos de hombres vírgenes. Son unas cartas que tienen como... ¡No riamos de los hombres vírgenes, por favor! No, no, porque después me acosan. Dios, Alicia. Es que me lo busco. No, mira, son unas cartitas que tienen como poderes y puntos y vas como lanzándoles como mi bruja mata a tu hechicero del bosque, pero mi ninfa bloquea el hechizo y mi dragón quema a tu ninfa. Y cosas así. Sí. Y bueno, él fue un jugador pro. Él fue a las grandes ligas de eso. ¿Y ganó algo? No. No, no. A ver. Te sientes orgulloso de tu chico. Pero él me mostró el vídeo. Está en YouTube. Y era una mesa redonda y había unos chicos que eran muy poco atractivos. Eran muy poco atractivos. Les faltaba un poco de acicalamiento. Uno se los veía y decías, wow, eso debió oler fuerte. Y había, o sea, pero puras latas de Monster y patatas y chetos y tú decías, uf, uf, y acné, ¿sabes? Y después estaba él ahí sentado con una camiseta sin mangas y un look todo como alternativo. Y era como, ¿qué haces tú ahí? Entró por él. No pega, no pega. O sea, él es friki, pero parece intermedio, pero en realidad es muy friki. Pero es guapo, ¿no? Tiene su cosita. Sí. Te gustan sus ojos azules, ¿no? Verdes, los azules. ¿A los ojos verdes? Tienes que mirarlo más a los ojitos. Pero entonces, ¿qué es lo que te gusta de él, Alicia? Pablo te llamó, Pablo te dijo, hey, Adel, pregúntale a Alicia qué es lo que le gusta de mí. No, eso lo hago yo, eso lo hago yo, lo hago yo. Pero ¿qué es lo que te hizo enamorarte? A ver, te puedes sin... Fue como... Es que aparte, nuestra relación fue muy rápida. O sea, como que progresó demasiado rápido. ¿Cuándo nos empezaste? O sea, ¿empezaste a ver ese verano? Uh-huh. Anda. Ojalá, yo no me enteré hasta... Hasta diciembre o algo así, porque vi una foto en blanco juntos y dije, um... Empezas super chata y dije, um... Claro, claro, porque ya era algo así como que para septiembre vi que los vuelos no abrían, estábamos hablando y era como que mira, esto se puso demasiado serio y que bueno, quédate y ya. Y era muy serio y poco a poco fuimos saliendo, tipo, vamos a salir hoy a tu show y cogernos las manitos. Y después, oh, y vamos a salir a otro open y cogernos las manitos. Vale, Alicia, también te digo una cosa, te he preguntado qué es lo que te gusta de él y has dudado mucho y has tardado mucho. O sea, eso también, o sea, no sé qué está pasando ahí, ¿sabes? Es que hay muchas cositas. Es que no sé qué contar. Vale, vale, vale. Parece que no sabes lo que te gusta de él. No, pero es que sabes que yo, como chica, puedo contarte como muchas cosas de, ay, tú sabes lo que hicimos en la primera cita y tal y mira... ¿Qué es lo que más te gusta de él? ¿Qué es lo que más te gusta de ella? ¿Qué es lo que más me gusta de él? ¿Nunca lo has pensado? Claro que sí, a veces él me calma mucho. O sea, tipo, yo estoy así toda estresada diciendo, no, el vuelo, esto, tengo COVID, no tengo COVID, no lo sé. O sea, cuando iba a salir antes de Venezuela estaba así. Y cada vez que me da algo como, ah, estoy volviéndome loca, él viene y me calma y sabe cómo calmarme. Siempre está ahí para mí. Siempre está ahí para mí. Oh, no, 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 no. Es muy, es muy... ¿A ti te molesta en plan ser vulnerable y ser sentimental, Alicia? ¿Te molesta...? Hay muchas tías de verdad que... Un poco, un poco. Pero ¿por qué quieres ser dura? ¿Quieres aparentar que eres dura? Sí, sí O sea, porque sé que no lo soy, no lo soy No soy una tía dura, entonces es como que, mira Vamos a por lo menos aparentarlo Para que te alejes un poquito Claro, claro, claro Bueno, Alicia ¿Qué más? ¿Qué más me gusta de él? No, no, bueno, sí, yo qué sé Hola, hola, Fiveta Vamos todos a hablar de esto Fiveta Podcast Minority Report No, yo qué sé No, yo qué sé No, también te quería preguntar ¿Qué tal es estar con un hombre blanco? Esa es una buena pregunta Hay una diferencia Entre... ¿Está con venezolanos, supongo? Sí, y asiáticos Y australianos Indoneses Es verdad, pero una cosa, los indoneses con los que estuviste Eran de origen chino, ¿no? No les pregunté A ver, también... Eran morenos Eran mitad indoneses, mitad australianos No cuentan, ¿verdad? No cuentan, no cuentan Pero tenían algo súper sexy De como asiático Pero al mismo tiempo eran como altos y cuadrados Joder Entonces eran guapos, ¿no? Eran guapos, sí Así me gustan a mí Así te gusta Al Lilevencio, ya sabes Lilevencio... O pégate la cara o algo Sabes lo que te digo Porque no te parecen ser nada a ellos Y te están haciendo competencia Sabes lo que te digo Así que ten cuidado Bueno, pero que te decía también O sea, era... Es raro, sinceramente Me parecía raro que hubieses estado con un indonesio Porque... Como indonesio, indonesio Porque en plan... Son muy religiosos No sé si me entiendes Sabes lo que te digo Entonces estar con una chica Que no es musulmana Ahora ha parecido un poco... No sé Los indoneses les gustan mucho... ¿Has tenido una mala experiencia? ¿Dónde sí o no, Alicia? Te diré la verdad No, ¿no? Uf, claro que sí A ver, pero una muy graciosa Me ha encantado el eructo Muy gracioso, sí Se ha tirado un eructo Me tirado un eructo Me tiró un eructo Uf Me tomé dos Coca-Colas esperándote Me tomé dos Coca-Colas esperándote a él Sí, me tiró un eructo En realidad no me importa ¿A qué hora tienes el open, por cierto? Ah, no, no, tranquilo Me tengo que ir al... Tengo tiempo Vale, vale Eso ahora está mal, ¿eh? Son las... Bueno, son las de igual Ah, no, mejor Mejor todavía, sí Porque hay una hora más Bueno, Alicia Que has estado con indonesios ¿Tan pasado cosas malas en...? No malas, pero definitivamente Son situaciones que tú dices ¡Wow! ¡Qué putada! Pero... Un resumen Un resumen Un resumen Imagínate estar... Aquí tienen un... El walk of shame ¿Cómo lo llamarían en España? El... No sé qué De la vergüenza Bueno, pues imagínate Regresar Después de una follada malísima A tu dormitorio estudiantil En Indonesia Pero... Pero... Llevas menos de un mes Y no estás muy clara De cómo llegar No estás muy clara De cómo llegar Y ahí los taxis No aceptan tarjeta de crédito No hay un cajero a la vista Tienes muy pocas moneditas Tienes que a juro Tomar el transporte público Que son unas camioneticas Donde caben seis personas Así O sea, porque claro Ellos son como... Yo les llevo dos cabezas a todos Ellos llegan a nivel teta De Alicia Es verdad Son bajitos Entonces yo estoy En esa camionetita así Y de repente Entre el calor Y la humedad De Asia Pacífico Comienzo a oler a polla Pero estoy sola Estoy sola Todo bien Hasta que entran Tres monjas Tres monjas En un país musulmán Joder Es como... Es como una señal Del universo Diciéndome Eres una puta guarra Y huele a polla Pero fuerte Pero está bien Porque son monjas Tal vez no lo sepan No sepan a qué huele a polla Pero bueno Y claro Haces así Y dices Por eso es que huele a polla No puedo pasarme la mano Por el pelo Y de repente Entran dos hombres 100% indoneses 100% musulmanes Y tú dices Me van a pedrear Me van a pedrear No creo que se den Pensarán que... A polla Pero fuertísimo O sea, imagínate Una camionetita Pase ese pequeño horno Encerrado Calor así Que era como 40 grados Y yo así como Que me van a pedrear Y no tengo más dinero Y no sé dónde estoy Y estoy tomando esto Que creo que me deja cercano A la universidad Pero... Dentro de media hora Por lo menos O sea, era una media hora Que yo estaba así como Me van a pedrear Me van a matar Esta historia, tío Esta historia es brutal, tío ¿Por qué no lo haces Un monólogo de esto, tío? La he contado varias veces Pero... No... ¿Pero qué? No, no sé No sé, es que yo tengo Como mucho material Y voy cambiando Vaya historia, tío Joder, macho No sé por qué te lo has contado antes, eh, tío Wow Pero no pasó nada No pasó nada Llegué por fin a mi dormitorio O sea, una vez que me bajé De la caminutica Me di cuenta de... Oh, ¿qué? Estoy cerca 20 minutos caminando 10 trotando Para que llegues rápido Llegué así trotando Sudada Me dio una ducha Y dije... Más nunca, más nunca Solo... Ahora solo fue yo En mi cuarto A ver, correrse en la cara, tío Yo nunca lo entiendo En verdad No sé cómo No sé cómo pueda haber... Yo sí fuese la tía Te lo digo en serio Que no... No sé, tía, eh Es que no sé cómo llego ahí Lo de la... Ni siquiera sabes qué pasó No sabes qué pasó No sé qué Tú solo sabes que has follado Pero de alguna forma ha llegado ahí A ver, es que la historia es muy larga La historia es muy larga No, nada que ver Es que la historia es muy larga Vale, lo dejamos para otra vez Porque lo dejamos para otra vez, ¿vale? Otra vez te invito Es que tienes que comentarlo, tío Otra vez te invito y lo cuentas, ¿vale? Lo dejamos en plan como... ¿Sabes? Pero, entonces, la pregunta Una última pregunta y ya terminamos Eh... ¿Habrá una diferencia Entre estar con un hombre blanco? O no, es una tontería Y ya está, ¿sabes? No lo has pensado No... A ver, salir con un hombre blanco Entre los hombres venezolanos Y los hombres... Y yo he vencido Es que también es eso Creo que cada cultura tiene... Aporta su cosa, o sea Yo encontré que los australianos Eran muy creídos Muy flipados O sea, era como... Surferos, rubios, ojos azules Ni siquiera tenían que ser surferos Simplemente eran muy creídos Yo creo que el venezolano Dicen lo que sea para follar Pero... Pero lo dice... Tiene... Tiene... Es un player, es un player Eh... Son ligones Sí, sí, sí Pero al mismo tiempo Como que son... No sé Es como... Hay una suavidad En su manera de ligar ¿Quieres españoles? Eh... Carta de estas Parte de mí quiere decir Son unos putos psicópatas ¡Wow! Eh... ¡Wow! No, pero yo creo... ¿Lo dices por Lilia? No, no No, no Salió con otros españoles Pero digo como que ¡Wow! Es que no se aclaran ¿No se aclaran? Es como... Hola, te presento a mi familia Eh... O mira, conoce a todos mis amigos Mira, es que tú y yo no somos nada No entiendo Sí, es como que parece que estáis Pero al final de pronto no estáis Sí, sí, sí Es como... A ver, no te estoy pidiendo un anillo Te estoy... Pero... Sé consecuente Te estoy pidiendo, digamos Cierto compromiso No... Ni siquiera compromiso Es eso Sé consecuente O sea, no me presentes a tu familia Y te apoyes a otra ¿Sabes? Como que no... Pero eso ha pasado en diciembre No pasa si te presentes ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te ha pasado? Claro Pero eso es una puta locura Sí, sí Es una puta locura O sea, te ha parecido... Joder, Alicia A ver, me siento mal ¿Y él te dejó a ti? O... Eh... O fue algo... Son esas clases de cosas que se van... Como mira, ya está... Se diluye, se diluye y... Pero sí, sí Joder, Alicia Después de... No sé, ¿sabes? Yo creo que... Mira, ya está ¿Sabes lo que te digo? ¿Ha estado bien? ¿O quieres? Ha estado... Quiero más ¿Quieres más? No, no, no quiero Ya no me quedan tantas historias A ver, ya no me quedan tantas historias Bueno, joder, que no te quedan tantas historias, tío La historia de Indonesia, tío Que se supone que es larga y no sé qué Claro que te digo O sea, eso no es una historia... ¿Sabes? Pero bueno, ya... Ya... Para otro día, sí, eso Y ya está Un día te traigo con Laura del Val Que sería interesante Ok, ¿ella también es extranjera? ¿Ella es de Burgos? No Es minoría porque es lesbiana ¿No? A ver, otro más Ah, sí No, no, no ¿Y qué? ¿Le falta algo? No, no, es lesbiana Es lesbiana Tiene cara de judía también Un poquito No, no, da igual, da igual Pasemos de eso No sé, eso ha sido... Yo qué sé Pero eso Alicia Algo que decir Tienes algo que... Es que hay una broma Con Galder Vars No sé si le conoces Claro ¿Sabes quién es Galder Vars, no? Sí, sí ¿Has actuado en la... En la Buena Vida En la Promerita? ¿Has actuado alguna vez, no? Sí, alguna vez Bueno, pues Galder Vars, sabes Hay una broma Hay un chiste Recorrente En el mundo de la comedia Hay un rumor en el mundo de la comedia Que es que es judío Porque tiene cara de judío Entre comillas Ah Ya sé que Es como... No los pillas, obviamente Porque yo qué sé Pero eso Que da igual El caso Alicia No, no, no Yo tenía un compañero de mi clase Que dibujaba espásticas Y una vez se volteó Porque él se sentaba delante mío Y me dijo Tienes cara de judía Y fue como No lo sé Gitana, judía Tienes cara de judía La espástica Igual me iba a matar Tienes cara de judía No lo veo A ver, si tú sonas esto Es como 100% árabe Tampoco ¿Te pareces árabe? Claro Eh Pareces mi hermana Podría ser mi prima o algo así ¿Sabes lo que te digo? Y el judío No sé si es la nariz Puede ser Bueno, de igual Alicia Tú tienes origen Tienes origen nativo Tienes origen Algo Teóricamente soy sefardí O sea Estoy aplicando la nacionalidad Espera, espera, espera Espera, espera Shalom Espérate, espérate Espérate, espérate Esto se había terminado Pero volvió Espérate, que el nazi Resulta Ser que tenía la razón Eres judía sefardí Bueno, yo no soy judía Yo, repito Soy agnóstica Pero soy Claro Yo estoy aplicando la nacionalidad Por sefardí Tienes, tienes Tienes La nariz Pero ¿De origen? ¿Cómo es eso? ¿De dónde viene? Bueno Esto de aplicar la nacionalidad Por origen sefardí Al parecer es tan fácil Como Es como una especie De árbol familiar Donde te das cuenta Lo que mucha gente no sabe Es que en realidad Muchos españoles son sefardí O sea, mucha gente la forzaron A convertirse en Obviamente no lo sabe No saben que es un De origen de nadie Sí, bueno Porque no le quieres decir A mucha gente Ey, yo sé que tú eres Ultraderecha Pero Eres judío también Pero eres judía sefardí, tío Y no, cómo mola, tío Sí, soy muy multicultural Pero ¿Y eso de dónde viene? ¿De dónde viene? En plan Bueno, tengo un tío Que se hizo ¿Sabes estos exámenes genéticos? Ah, vale Ah, vale No, bueno No, no O sea, como que Nunca me inculcaron No, no, no viene de cerca Yo creía que había una historia En tu familia No, no O sea, tenemos varios apellidos Pero también tú ves los apellidos Y bueno Navarro, Rivero ¿Y esta genética? ¿Qué salía? Somos judíos sefardís De la parte de Bueno, de España Somos Parte italiano En parte Hay un poquito De nativo americano Que fue como Uh Qué sorpresa Pero sorpresa porque O sea, pero no es nativo americano De Venezuela Es nativo americano Como de Aparte Eso como que El examen te dice Como que De dónde viene O sea, de dónde viene De qué región Y Y de hace cuánto viene Entonces es como que Éramos Precolombinos O sea, bien No sé Y nada más Solo eso Bueno Que tengo el Montoya Pero Este fue un tío Por parte de mamá O sea, que por eso El Montoya es por parte de papá No sé qué tan gitana soy No eres Hostia ¿No eres ibérica? ¿Ibérica? No Qué curioso O sea, que eres más O sea, que en realidad Eres Eres De origen español Pero judío Muy interesante, tío Como mola, tío Pues No sé No creo que hayan venido Sí que sí También tengo algo de vasca Sí Sí que Como por decir Aguirre Sí que Sí que es verdad que No creo que hayan venido Directamente de España Si eran judíos Seguramente Huyeron a otro lugar Por la Inquisición A otro A otro lugar de Europa Yo qué sé Turquía Norte de África Y de ahí emigraron a A Venezuela Supongo No lo sé No se puede saber tampoco El caso Alicia ¿Tienes algo que promocionar? ¿Un show? Estoy en un Estoy en un break ¿Cómo? No, no Estoy como de vacaciones No hay shows por promocionar ¿Cuál es el opción al que vas hoy? Hoy voy al Teatro Las Aguas Que en general está lleno de shows de comedias Pero este es en inglés Si están interesados Se llama Madrid Open Comedy Es muy fácil el nombre ¿Madrid Open Comedy? No, Madrid Stand-Up Comedy Perdón ¿Y solo van ahí? ¿Es la primera vez que vas? ¿Es la primera vez? No, voy frecuentemente Intento ir una vez cada dos meses ¿Y las hacen en inglés ahí? Se hacen en inglés Este La pandemia como que acabó con todos los shows en inglés Los Open de Comedia en inglés Habían como cuatro y ahora hay uno Sí ¿Y el público? Inglés, alemanes, holandeses Es bien variado ¿Españoles? Hay algunos Uno que otro que viene como en la cita de Claro, pero la mayoría no La mayoría no ¿Y los cómicos? Son españoles y yo ¿Españoles? Españoles, sí, sí La última vez fue Patricia Galván Y bueno Cada vez que voy coincido con Santi Alverú Sí, lo estoy pronunciando bien Interverú, sí Ajá Y eso ¿Y las hacen en inglés? Igual ahí Sí Sí, sí Patricia Patricia Un saludo a Patricia Suena como Es la de Modern Family Gloria Sí Es buenísimo Patricia es más latina que yo en ese Open Y lo haces en inglés porque te quieres pilar para América ¿No? Sabas y te la sabas y te la quieres A ver, a ver, a ver, a ver Yo también Yo aquí a veces A veces veo Intento ver Y creo que aquí no hay Claro, porque la gente dice como que El racismo ya es fuerte Y bueno, el racismo aquí existe Solo que no lo quieren ver No solo eso, sino que Está joya también la cosa aquí ¿Sabes? Sí, sí O sea, tú O sea Tú tienes Tú tienes estudios O sea, tienes estudios Y estás de niñera Estoy de niñera ¿Sabes lo que te digo? Es justamente, gracias Es eso, es eso Es que a mí también me pasa lo mismo ¿Sabes lo que te digo? Porque yo, por ejemplo, también tengo estudios, ¿sabes? Voy a buscar tal cosas Y no encuentro nada Aquí, ¿Sabes lo que te digo? Entonces No sé, tío No sé No sé si hay esperanza o no, la verdad Pero bueno Esto Bueno, en esta nota alegre, vamos En esta nota alegre, ¿sabes? En esta nota positiva Y realista Realista, ¿sabes lo que te digo? Pues básicamente nos despedimos, ¿vale? Está otra, básicamente Mira, no puedes ni levantar la vista No puedes ni levantar la vista Porque me he deprimido No, no, pero ha estado muy bien, chavales Ha quedado un buen podcast, Alicia Muy interesante Nosotros habéis hablado de cosas muy interesantes, ¿sabes? Cosas profundas también Y cosas absurdas también Que no O sea, lo de Lilevencio O sea, para qué hablaros de Lilevencio Realmente no sé lo que sé Pero bueno Me encanta que lo llamas Lilevencio Que es tu nombre de trapero Sí, sí Mala más que Pablo Bencio Lilevencio Sí Bueno, gente Ha sido un placer, básicamente Y ya está Y... Un último mes... Bueno, no, da igual Adicenon Que no eres... Paz mundial Paz mundial, Adicenon Muchas gracias Hasta, gente Ha sido un placer Y nos vemos en el siguiente episodio Bye, bye, gente Bye, bye Adiós, adiós, adiós Habla al micrófono Y despídate Hasta luego Adiós Hasta la próxima Uy, me levanto